El que no hace palmas es un activo a las palmas arriba La gente de los puertos estará hacia los pies, lleno de corazón que está presente en la oa La mano viene arriba y baila la vagancia, una elegancia Cumbia Rocha, ahí vamos ahí, la mano viene arriba a los cumbias Cumbia Rocha, para toda la vagancia, fumatina A los amigos de siempre, muchísimas noches con las manos, la chica Luján, ¿todo bien? Ahí vamos ahí, escuchá Las manos vienen arriba, 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 arriba El que no levanta la mano, no hay esto por Argentina, mañana va Manos, manos arriba, manos arriba Manos, manos arriba, que se vayan de este baile Los que tienen siete vidas, que se vayan de este baile Los amargos, los sortidos, los resentidos de la vida La vagancia con las manos, viene arriba, va Manos, manos arriba, manos arriba, manos arriba, que se vayan de este baile Los que tienen siete vidas, que se vayan de este baile Los amargos y los sortidos Para vos, pedazo de gato Cumbia, baile, rocha, baile Para todos los cumbiros presentes, ahora sí Bailan las rochas y las chanzas, con elegancia Cumbia Cumbia Para que vayan de la vagancia, con elegancia Cumbia, rocha Y ahora sí Esta noche ¡Ay no más! Esta noche que no hace aplauso bien arriba, es un gato El aplauso para ustedes, que la están pasando piola Vamos ahí Buenas noches, ahora sí, a la gente de aeropuerto A la vagancia Esta noche que está fiestera y la pasa bien Saludito, gracias Ahí agarro, disculpa Cantame, querido viejo Lo vamos a hacer, ahora cuando nos hacemos ¿Qué dice ahí? A ver qué dice, hermanita la mano, sí Ahí estamos, los amigos Bote Bailan las rochas y las chanzas 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 Bien fumanchero Será que yo llevo una cumbia metida en el pecho y en el corazón Y el que no hace palmas es un amargo, las palmas arriba Ahora sí, amén Saludos, dice, para la gente En Zlandia, aguante Zlandia, dice, ahí para arriba ¡Cumbia roche, va! Para los amigos ahí, ¿todo bien? Lo cantan ustedes, lo que la está pasando de fiesta Esta noche acá en el aeropuerto, bajo las manos bien arriba Los fiesteros que están esta noche Hace frío y estoy Y dice la bagancia Hace tiempo que estoy tomando yo de esta piedra Yo me pregunto, ¿por qué se mete tu vieja? Tengo un nevado en el pantalón, no, no Estoy como quiero Fumo una ceja para el bajón No seas tan hortiva Dale fumemos los dos Y la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Fumando un toque, la ves en pedo Y cuando llegaste me miraste y me dijiste ¿Qué pasó? Le molesta la guacha que los fines de semana estemos re de fiesta Y los cumbiros con las manos bien arriba haciendo palmas A todos los que estamos de gira palmas ¡Arriba, arriba! ¡Cumbia Rocha! ¿A dónde está el chiflido de todos los pibes esta noche va? ¡Yeah! Y los borrachos Cumbia Callequina Dice, saludo para Sol Miranda Ahí está Gracias por la onda, dice ¡Hacemos una previa! ¡Oh! Y pinta el escabio Salimos de casa De caravana Auto, moto, bici ¡Dale! ¡Pasa la sirena! ¡Cumbia Rocha! No, no importa nada No le damos bola Hacemos la nuestra No le debemos nada Y la vaga llegando a piola Dice Siempre de gira Ya estoy Y por las calles yo voy Unos cartuchos quemando y fumando Ando re loco, re piola en mi mambo Siempre de gira Yo voy Y por las calles yo estoy Unos cartuchos quemando Y ahora sí Ando re loco, re piola en mi mambo Todos los que están en su mambo Que hagan palmas arriba ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡Cumbia! ¡Baila Rocha, baile! Para toda la bagancia Que la pase de fiesta Y baila Con elica ¡Gagancia! Seguimos ahí Con todos los cumbinos Esta noche presente Cambiamos el rumbo un rato ¡Cumbia Rocha, ahí va! ¡La mano viene arriba! ¡La mano arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Esta noche saldré ¡Olvidate! Andaré por el barrio de Jodas Por todas partes Fumaré el dolor Todos mis vinos Andaré perseguido Para poder rescatarme Saludos para el duro de La Habana Dice No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque yo ya arranqué de Chacota Y me voy para el baile ¡Ay! Esta me diga mortal No para de gustarme Y me voy a quedar a bailar Solo para olvidarte Y la bagancia dice Esta noche pásame las carras Que estamos de gira ¡Ay, ay, 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 amor, amor! ¡Cómo me cagaste! ¡Ay, ay, 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 ay! El que no hace palmas Se siente recornudo Esta noche La mano arriba Haciendo palmas ¡Arriba, va! ¡Cumbia Rocha, ahí va! Para toda la bagancia La fiesta y eres bien borracha ¡Ay, qué locura que tengo! ¡Al vino me pegó! Y te veo con mi amigo Entregándole el marrón Tú que casi quieres, va ¡Ay, qué locura que tengo! ¡Al vino me pegó! ¿Qué tomo? Y te veo con mi amigo Entregándole el marrón Y la bagancia dice, va Así es Como me amas ¿Qué? Te lo dan el chas Así es Como me quieres Y a mi amigo Te lo mueves ¡Andate! Y la bagancia en el aeropuerto dice Puede, cuando se le ocurra Olvidate,uana, andate A la re Puede, cuando se le ocurra Bailan las rochas y los ocho El aeropuerto de fiesta Baila toda la bagancia Ya vi cumbina y fumachera, cumbia, callejera, baile, rocha Y esto dice Chegil resentido, querés lo que es mío Vos te querés matar porque yo tomo vino, cerveza, ganja, agua, beso Le decís a mi chica que ando con otra Que soy un colgado, también un drogado, que soy refisura Tengo mi locura, tengo mi locura Me van a mentir que no la pasan de locura todos los fines de semana, no sean boludos La mano arriba, la mano arriba, 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 arriba El que no levanta la mano le está tocando el culo a la novia, al amigo, la mano viene arriba, va Las palmas de todos los negros, cumbinos y fiesteros Arriba, 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 arriba Cumbia, callejera Para todos los cumbinos presentes, Toysi Pedazo de gil Te querés matar Porque ando de gira Y vos me delatas Ando Con mi cigarro loco, loco, loco Me pongo a volar La envidia te consume Me querés imitar Con mi cigarro loco Me pongo a bailar Bailar y fumachar Fijo de rico en la bagancia, viola en aeropuerto, va La mano arriba, 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 arriba Seguimos ahí serineando un rato esta noche Con la gente de aeropuerto presente Va Escucha La mano arriba, 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 arriba Y ahora sí Para toda la bagancia, peor y los fumacheros esta noche, va Y lo cantan ustedes, yo acompaño nada más Siguiendo la luna no llegaré lejos Como dice, va Tan lejos como sí Las cosas que dije no tienen sentido No, 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 no No puedo detenerme Ponerme a pensar Fuerte que se escucha hasta acá arriba Ahí se va Siguiendo Baila y la rocha y los lanza Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme No puedo detenerme Ponerme a pensar Y cantan ustedes Y se va Vamos mi cariño que todo está bien, bien, bien Cambiaré una vez Y se Vamos mi cariño ya no llores más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto parece Verdad para mí Esto parece No, 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 no Verdad para mí Esto parece Va Para que baile la bagasia Con inigracia 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 Con la buena onda de siempre Eh Con los amigos para El chili La mano viene arriba La mano arriba Hacenme ver sonidita chili Sonidita chili llamando a la cabina Con la concha de la Va Lo cantan ustedes de corazón Va Yo lo sigo nada más La gente lo sabe y lo canta piola Y se va No debemos de pensar que ahora es diferente Como dice Y momentos como este quedan en mi mente Y dice No se piensa en el verano cuando cae la nieve Como Deja que pase un momento Y que Ahí va ustedes Jamás la lógica del mundo no se ha dividido Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado amor, amor, amor Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Y dice Tuqueo el amor A mi alrededor A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza que se necesita para Tú me das Como dice ¡Cumbia! Ahí la lavagaje en el aeropuerto y los amigos ¡Salud! Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré ¿A dónde? Y la lavagaje en el aeropuerto y me iré Y la lavagaje en el aeropuerto y me iré Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partire ¡Llegó de aquí! Ustedes dicen ¡Cómo! De día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Y al partir un besurri, una florcita, una chupadita de lengua ahí Y una caricia en la cola, viste Nos vemos, dice, ¿cómo? El ligero equipaje para tan largo viaje Las venas me llanen el corazón Más allá, más allá del mar habrá un lugar Donde cada mañana brille más ¿Cómo dice? Porjar a mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre Atrás de la loma del orto ¡Fuñá! Para toda la bagancia A los amigos, ¿eh? Bailan las rochas y los pianta ¡Fuñata si gira! Y lo bailan la bagancia, conmigo, y la cara de los puertos Esta noche, va Yo recuerdo aquellas noches También te recuerdo a vos Ese fue mi último golpe También fue mi último amor Yo que había jurado que ya no robaría Yo no quería terminar así, 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 así No llores, no, 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 no llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volver a verte, yo volveré Sé que mi barrio esperará Yo volveré Ahora sí Hay un lugar Muchas gracias, muchas gracias Disculpenme pero me la tengo que sacar Lo tenemos que cantar este muchacho Es un tema que lo llevamos en el sentimiento Que lo canta la banda Y quiero que me acompañen ustedes La mano viene arriba, 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 así Brasil, decime que se siente Que onda tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años Nunca nos vamos a olvidar Que Diego Otega metió Que el cani te vacunó Está llorando desde Italia hasta hoy ¡Puta, dice! ¡Avencine! Que Maradona es más grande que Peleira ¡Ya, siguiente, dice! ¡Va! Brasil, decime que se siente Tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años Nunca nos vamos a olvidar No, 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 el aplauso bien arriba A todos los años Era para hacerlo ya Salimos campeones mañana, bach Vamos a seguir festejando A Vali, a Matías le mandamos un saludo Gracias por la buena onda Mándale cuesta y va La mano arriba Llegó el momento de la joda y la alegría ¡Va! Las palmas arriba de todos los cumbianos ¡Arriba, arriba, 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 va! ¡Cumbian! Rocha, ahí va, sí Erika Chiquera para toda la vacancia Mi firma y cumple el pumachera ¡Sala noche gana lo muerno! Nos vamos a la mierda El aplauso bien arriba Muchísimas gracias por todo Esperemos que lo hayan pasado, Piola Gracias por la buena onda De todo corazón Pero esta noche Esta noche Esta noche El que nos salta la cuenta de Tres Es un puto amargado, resentido de la vida La puerta está allá Te podí a tu casa, tranquilo Si sos amargo Y no sentí la camiseta de la selección argentina Que mañana juega la selección No es por excusa, pero somos campeones Uno, dos, tres El que nos salta es un puto vertigo Saltado carajo, va Y dice, a la hija del empresario le recabió Vio, vio, vio Andar con todos los roles, los conciertos, no Y a tu que se hace a la otra, a tu que traigo Se abrió pa' todos los negros, se regaló Baila la vagancia esta noche en aeropuerto Con elegancia La mano viene arriba De todos los comienzos, un banchero, el bienfistero esta noche Y dice, va, dale Rocha, no te haga la otra Si los pibes ya sabemos Que te cabe la poroja Te cabe la poroja La mano viene arriba y dice, dale No te pongas en artiba Hacé la corte y saca, dale La tijita la debes usar, se baila, no la usa más ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿Qué dice ahí? A ver Saludos dice para el Pitu Franco ahí No sé qué más, gracias por la buena banda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chilí? No andaba ¿Qué pasó? Bueno, eh La mano viene arriba, 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 arriba Esta noche va Y los cumbieros esta noche Hacemos palmas arriba Todos los fiesteros Negocios sucios, pasaron por casa La otra vuelta La otra vuelta caminándote despacito y sereno Con un cigarro en la boca Y un papel en el dedo La mano viene arriba Y esto dice Ese Gil me subió al patrullero Me dijo que estaba hasta los huevos Dijió que quería tomar El mambo me vino a cortar, estaba con los chancas de gira Hace dos días que no tengo vida, y yo te quería tomar Que esa arma me fui a agarrar, tras que a mi chica me echó de su casa Dijo hace dos días, trasero de traza, y yo te quería tomar Cuando me rescate te voy a buscar, ¡baile roya! Subió casi en gira y va ¡Baile roya, baile! Para todos los que hubieron presente, esta noche en el aeropuerto, bailan las rochas y los chancas Y dice, cheloro, ¿por qué me cortás? Si el transa te paga y me venís a buscar Esperamos, dale Las manos arriba Y dice, Lorenzo, ¿por qué me cortás? Si el transa te paga y me venís a buscar Tómatela de acá, que con los clives te vamos a dar Esta cumbia rocha y vacilera para que bailes la vacancia Gracias, bien, 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 con piedad ¡Ahí vamos a ir! No sé de quién era Bueno, gracias Un par de historias de barrio, como siempre digo cada vez que venimos a aeropuertos y de todos lados que vamos Cosas que hacemos todos los días y cosas que pasan a veces Oscuras como la noche Y tan tenebrosa como la cerveza Las manos bien arriba, ¡va! Palmas arriba, 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 arriba Saludos, amigos A compartir, se ha dicho, unos tragos Tranqui Yerba mala, cargó un par de balas Salió con el auto por todas las calles A ver si veía a los tipos que habían robado el subjunto Los buscó por todos los barrios Y cuando se acercaban las navidades Los pudo encontrar caminando en la calle a todos esos putos Y de lejos se oyeron tiros saliendo del olivo y la ruta 4 Yerba mala pudo lograr que la muerte les cayera como tormenta Y el pibito que lo vio todo, corrió para esconderse ahí en la feria Y Yerba mala fue a refugiarse en su quinta de ceiza El pibito creció poco a poco y se fue involucrando en ese mundo loco Donde las esquinas apetan a plomo y los cuerpos a sangre Embrollaron dentro de la cabeza los que trabajaban encima de la mesa Que para hacerse siempre se empieza conociendo al grande Y aquel pibito que ya era un hombre no paraste de encontrarse una buena pala Y eso fue lo mejor que hizo pa' poder reencontrarse con Yerba mala Yerba mala le dijo pasa y siéntate conmigo aquí en mi sala Y le entregó una 45 con muchas balas Y empieza otra guerra Oye Que se repite la misma cosa Y Yerba mala si muere Fuerte Cumbia para toda la banda Acá Gracias por la onda Fuerte los aplausos Estamos despidiendo ya amigo Fuerte los aplausos para Walter Para el Cudas Para toda la banda Arriba esos aplausos Te voy a contar algo Walter a vos Y a toda la gente de aeropuerto En nuestro canal de Youtube Sos el artista con más reproducciones Más de 45 mil reproducciones En nuestro canal de Youtube Un grosso Ahí está La verdad que estoy muy agradecido a vos A toda la gente que trabaja en aeropuerto Que siempre estés buena onda desde que llegamos acá Así que bueno Gracias a la gente también por el apoyo Por el aguante Personas comunes y corrientes como ustedes Así nada más que hacemos un poco de music Para que ustedes se diviertan Se entristezan Se agarren la cachorra un rato Para bailar Muchísimas gracias Ahí está Bueno Se despide Walter Se despide el Cudas La noche del complejo aeropuerto De esta manera Dale Se ha cortado La mano arriba Peínate y vámonos María La mano viene arriba Esta noche Lo canta la Vagancia Piola Para nosotros El himno nacional de los pibes y la calle Escuchá Cumbia Cumbia Ponte rocha Ponte rocha Y esta noche El que no hace palma El que no hace palma es su nortiva Las palmas de arriba Arriba Así no Es paquete Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Andan diciendo Natalia, Natalia Y por ser cumbiero Nos quieren bajar El oficial Grito machoso al piso Yo me descarte lo que tenía en el bolsillo Oficial Si busca marihuana La fumamos toda Cuando bagancias Baile, baile La bagancias Con elegancia Con elegancia No te tomes elegancia Uy, Dios rosa Y lo canta la usted en el aeropuerto Esta noche, va Baje El patrullero Vamos todos pa'l frente Que los vigilantes Hoy van a cobrar Baje el patrullero Que acaparamos Los rubieros Vamos todos pa'l frente Que los vigilantes Hoy van a cobrar Paliza, ¿qué? Hoy van a cobrar Nos vemos A la próxima Viene arriba Gracias por todo Chau Gracias a la próxima Gracias por la buena onda Siempre la gente de la puerta ¿Estamos viendo? ¡Sí! ¡Hum, pum ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Chao CC por Antarctica Films Argentina